Los desayunos con Cristina y Peter. Bueno, ahora estaba pensando un poco de la gente que vive las apariencias, ¿no? Todo para la calle, nada para la casa. Y bueno, yo siempre poniendo de ejemplo los dichos de mi madre, de ahí salen las ideas también, que siempre decía, lumbrera de la calle y oscuridad de la casa. Decía, lumbrera, qué cosa es lumbrera, no entendía, ¿no? Y bueno, se lo decía al hermoso padre que yo tenía, que él era pues, en la calle era sonrisa de oreja a oreja. Como decía mi madre, eres una dama en la calle. Sí, llegaba a la casa y era un ogro, así, con 20 arrugas acá en la frente, así parecía un acordeón. Y Peter se ríe. Transformación total, ¿no? Y decía que había tenido un mal día en el trabajo, que su jefe lo había gritado, que lo habían... Le dice, pero ¿por qué no le gritas también tú? Así como gritas acá también grita allá. Este, que es que... me agarro frío. Ah, sí, le decía mi mamá, o sea, siempre te agarran frío, pero cuando vengos, vienes acá y usted habló algo, siempre te agarro caliente, ¿no? Entonces, por eso le decía, claro, tú eres lumbrera de la calle y oscuridad acá en la casa. Entonces, ¿cuántas lumbreras conoces? Ah, es un pura apariencia. ¡Uy, en el Facebook! ¡Uy, a los hijos! ¿No? Toditos, cuando hablan, sus orejitas así. Voy a buscar una foto por ahí. ¿Esos gatitos se han visto con sus orejitas para atrás? ¿No? Y cuando te hablan a ti, así son, para la calle una cara y para la casa otra cara, ¿sí? Entonces, el Face, que ahora está en toda moda, la apariencia, ¿no? Todo el mundo es bueno. ¿Has visto alguna vez una mala noticia en el Face? Todo es, te quiero, te adoro, qué lindo. Ay, mi hijito precioso, después que lo mata. Ay, mi esposo tan lindo que se graduó. Ay, que nos queremos, que nos adoramos. Ay, 40 años juntos. Como si fuera un trofeo que tienes que aguantar 40 años a una persona, ¿no? Ayer vi uno. Ay, quiero agradecer a Dios, a la vida, que mis padres están 31 años juntos. Han habido más cachos. Y dicen, pareja especial. Ay, ellos tan lindos que se quieren que se adoran. Bueno, como toda pareja que ha tenido sus altibajos. Todos tenemos un momento bueno. Peter se ríe. Todos tenemos momentos buenos, todos tenemos momentos malos, unos cachazos de ese tamaño. Pero así es la vida, ¿no? Sí. O sea, para la calle, ay, lo mejor. Y es así. Yo siempre digo, a la gente que más quieres, esa es la gente que más daño le haces. ¿Por qué? Porque es así. ¿Por qué tiene que ser así? Al contrario, a la gente que más quieres, a esa tienes que cuidarla. Hacerle todo lo que le haces a la gente de la calle. Engreírlos. Engreírlos. Decirles, pipí. Pero bueno, ahora sí, hablando en serio. De verdad. Tú no puedes tratar mal a la gente que tú quieres. A veces en la casa le das duro a tus hijos, al esposo o a la esposa, ¿no? Pero en la calle, uy, salen abrazaditos de la mano, a veces ni duermen juntos. Ahí de la mano la pareja feliz, todo perfecto, todo pura apariencia. O sea, mi mamá siempre decía, al costado había una pareja que nunca peleaba. Mi mamá me dijo, te apuesto que este le saca el ancho abajo de la cama. No, pero salían a la calle y, mmm, la pareja más encantadora, la pareja perfecta. Así que no creas, no todo lo que brille es oro, ¿sí o no? Así que bueno, si tienes por ahí a alguien que te oscurece la vida, ¿a este vídeo? Dáselo, compárteselo. Mándeselo como un regalito de fin de semana. Mira lo que vi. Conocí a la reportera de Perú, viviendo en Alemania. Y mira lo que dice, no soy yo, ella es la que dice, ¿ah? Ella está diciendo que tú eres un renegón o una renegona. Ella está diciendo que tú eres lumbrera de la calle, ¿ah? Y eres un ogro oscuro en esa cueva negra dentro de la casa. Bueno, compárteselo a esa persona o compártelo para hacerme yo también conocida. Ya te he dicho, quiero ser famosa. Y todo lo que uno desea se cumple. Así que bueno, ahora empezaré con mi pequeña dieta. Y como siempre, me despido de ti con un... ¡Fíjense! ¡Chis!